La especialidad en la que yo soy profesora es la vinculada a la familia de administración, dirección de empresas, economía y por lo tanto contamos con estudiantes que han hecho distintas titulaciones vinculadas a estas disciplinas pero también incluso al marketing. Entonces tenemos un grupo en concreto muy diverso y toda esta mezcla hace que el grupo genere situaciones muy interesantes. Nuestro propósito no es dotarles de contenidos que ya han estudiado durante un montón de años. Lo que tenemos que hacer es darles herramientas para que puedan enfrentarse a una clase. Por lo tanto lo que hacemos es hacerles reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuáles son los contenidos que van a tener que explicar para que vean que van a tener que enfrentarse a cuestiones muy diversas. Algunas que se corresponden exactamente a su especialidad pero otras no. Entonces pues nosotros tenemos que ir acompañándoles en el proceso de poner herramientas en su mochila y que luego puedan sacar de esta mochila cuando inicien su práctica docente. Se intenta que las clases sean eminentemente prácticas porque yo hace muchos años aprendí que se retiene el 20% de lo que se escucha, el 50% de lo que se ve y el 80% de lo que se hace. Nuestra ilusión y nuestro trabajo para vuestra formación es lo que nos lleva a seguir todos los días estudiando y trabajando. Os esperamos.